Buenas noches a todos. Pues la verdad un partido que me hubiera gustado no haber terminado sufriendo tanto, lo hablamos con los muchachos en la pausa por la lluvia, lo hablamos al medio tiempo, pero creo que al final nos vamos satisfechos, de repente el volumen de juego no es el que nos gusta a nosotros, pero creo que tanto aquí como allá planteamos partidos para atacar, de repente el gol tan rápido para lo que habíamos pensado no nos cayó bien, porque como que nos relajamos y empezamos a tomar más precauciones de las que se deben, empezamos a dividir mucho la pelota, casi nunca salimos jugando y eso hizo que el partido se volviera un poquito más luchado y nuestro equipo no está armado para luchar tanto como nos tocó luchar ahora. De repente si hubiéramos sido más contundentes en una o dos ocasiones que sufriendo y luego el mal sabor de boca creo yo que llevan muchos es por esa última situación que realmente fue una situación que debería de haber terminado en gol, pero es una situación que nosotros mismos provocamos por nuestros errores que nos viene pasando bastante, así es que a revisar, a corregir. Me gustó más el partido allá en Nicaragua, me gustó más el juego que hicimos allá que este, la lluvia puede ser que haya condicionado, la lluvia puso una pausa ahí de repente en un momento en que nosotros estábamos queriendo seguir después del 1 a 0 jugando, pero al final creo que es un premio a la valentía, al intentar, aunque hoy no salió como nosotros hubiéramos querido, pero al final contentos. Buenas noches profesor, bueno, nos sorprendió a varios, o a la mayoría a ver de que en el once titular iban tres defensores y no cuatro como habitualmente lo viene practicando el equipo. ¿Cómo evalúa usted la parte defensiva de sus jugadores jugando con la línea de tres y luego ya cuando entra Giovanni Ávila y se reacondiciona a hacer la línea de cuatro que vemos y que conocemos? Qué buena pregunta, me gusta y me la esperaba. El día domingo, acá nosotros terminamos el entreno a las 6 de la tarde y nos quedamos con mi cuerpo técnico hasta las 10 de la noche pensando el equipo y por lo tanto el sistema, o el sistema y por lo tanto el equipo. Y sacamos la pizarrita ahí en el iPad y nos pusimos a mover, 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 a ver qué nos convenía, a ver dónde podíamos encontrar hombres libres con línea de tres, con línea de cuatro. La línea de tres la veníamos trabajando, pero como una emergencia. Entonces, de hecho, ese día entrenamos con línea de tres, pero fue porque los jugadores que no llevamos al partido contra Jocoro allá en Santa Rosa de Lima, lo que podían entrenar ese día después de ese partido contra Jocoro solo nos daba para armar una línea de tres, un rombo y tres arriba. Entonces, entrenamos así y se me ocurrió decirles a los jugadores que de paso eso nos iba a servir por sí contra Real Estelí. Nos veíamos en aprietos y necesitábamos ser más ofensivos. Pero después cuando nos reunimos acá con el cuerpo técnico, nos pusimos a pensar que ya estábamos en aprietos porque estábamos perdiendo. Entonces decidimos, después de revisar todo lo que le decía en la pizarrita, atrevernos. Y no le voy a mentir que estábamos con un poquito como de no miedo, pero sí como inquietud, porque sí habíamos trabajado bastante una línea de tres, pero en situaciones de apremio a donde ya no importa si nos meten otro gol. Entonces no es la misma situación que arrancar un partido de 90 minutos con tanto riesgo. Y quiero recalcar cómo los jugadores, con lo poco que se ha trabajado eso, cómo entendieron el esfuerzo que hicieron, lo ordenados y disciplinados que fueron. Rodrigo Rivera hizo un partidasazo. Y este equipo yo creo que está por encima de la mayoría de los equipos de nuestra liga local. Es un muy buen equipo. Y el haber respondido así, no jugamos como hubiéramos querido, repito, pero corrigiendo cosas en el torneo local nos puede servir mucho. Así que fue una decisión muy atrevida, muy arriesgada y creo que al final el premio nuestro fue eso, el ser valientes, porque allá también fuimos. Nos equivocamos y en las equivocaciones encontramos goles en contra, pero al final el fútbol de eso se trata. ¿Cuánto condicionó la pausa que tuvo que hacer con la lluvia? El equipo estaba bien y ya no salió de la misma forma. Y lo segundo, si se esperaba un equipo que lo complicara, no tanto como el entrenador delante, pero que sí lograra neutralizar a su partido. Sí, buena pregunta también. Justo me decía uno de mis asistentes que la pausa había condicionado, porque yo le decía que el gol, el gol nos había hecho daño. Es bien, o sea, es hasta tonto lo que le estoy diciendo, pero es cierto, porque como que nos relajamos un poco. Y la pausa también, y la pausa también. En la pausa hablamos cosas, intentamos corregir cosas, pero al final ya no logramos agarrar ese poquito ritmo que habíamos tenido en los primeros 17 minutos. Perdimos pelotas, no ganamos las segundas pelotas, salimos a destiempo a presionar. Hubo confusión en algunas funciones, pero en general, y respondiendo a su pregunta, sí creo que nos afectó. ¿Y la otra pregunta era? ¿Se esperaba que el equipo nicaragüense le combatiera tanto y lograra neutralizar a su prioridad como lo hizo? De hecho, yo pensaba que iban a ser un poquito más ofensivos incluso con el marcador inicial. Ajustaron cosas, creo yo, para ser un poquito más conservadores, pero ellos tienen un juego bastante directo cuando buscan a los extremos, y eso lo estuvieron haciendo y lo estuvieron haciendo bastante bien. Y para nosotros era muy arriesgado tener una línea de tres, sabiendo que ellos juegan con un punto y con dos extremos abiertos, que al final son tres puntas. Entonces, en muchas situaciones quedamos mano a mano. Y por eso Rodrigo Rivera fue muy importante, porque leía bien en qué momento presionar como cinco y en qué momento meterse como un doble central. Víctor Celano. Ahora que ya clasificó el equipo a la cierta ronda, van a enfrentar a San Carlos. ¿Ha logrado ya también estudiar ese equipo, el campeón cotarricense, y con el que ustedes abren la carta primero en la delicia y luego cerran en el morero azul? Ya tengo gente trabajando en eso. Yo no he visto nada. He visto cosas, pues, pero no podría decir que es estudiar o analizar a un rival, pero sí tenemos gente en eso. Es el vigente campeón, entiendo, campeón, perdón, entiendo, y ganar en Costa Rica, que creo yo que está a otro nivel que el nuestro, no es fácil. Así es que tenemos que observar bien, pero más que observar al otro equipo, es corregir las cosas nuestras, porque hoy estuvimos bastante lejos de lo que nosotros somos en el tema de la posesión, el inicio de atrás, dividimos mucho, y al final, gracias a Dios, el resultado acompañó, pero sí hay muchísimas cosas para mejorar si queremos pensar en que en la otra fase nos vaya bien. Ahora está en el premio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igual. Bueno, sin duda, todos nos alegramos por la certificación del equipo a la frente de la fase. Obviamente va subiendo la fase del rival. Para mí no es muy preocupación, no sé cómo puede explicarle usted la falta de intensidad de los jugadores importantes, jugadores de mucho rodaje, de mucha experiencia en el equipo. No quisiera mencionar nombres, pero el equipo se ve así como se ve, porque hay jugadores que no entran en un ritmo a la exigencia que puede dar tanto el rival como el mismo equipo, el propio equipo. Se ve que el Santa Tecla no se exige a sí mismo. Esa pregunta me la hizo en la radio ayer, ¿verdad? Me parece. Sí, 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 me la hizo. Buena pregunta también. Puede ser que sí. Puede ser que haya jugadores fuera de ritmo, jugadores que incluso de selección nacional que no tuvieron descanso. Acomodo, no sé. Yo creo que no, como se lo dije ayer, porque los veo entrenar y entrenan muy bien. Pero yo me voy un poquito más atrás. El inicio del juego, cuando el inicio del juego es dividir, los jugadores que están en medio la ven pasar así y los exponemos a luchar. Entonces, ahí es como que usted tenga un corredor de 100 metros planos y lo ponga a correr una maratón o viceversa. Entonces, no me gusta ser injusto con los análisis antes de ver el video, pero una lectura rápida que yo hago es que jugadores como Gilberto Bairi, obviamente sé que no estamos hablando de él, jugadores como Bairi, como Ricardo, como Mayen, el mismo Iván Barahona, que es un medio centro mixto, pero de buen pie. Cuando ven la pelota pasar demasiado arriba, lo sacrificamos porque le estamos quitando esa oportunidad de que controlen girados, de que descarguen, de que metan una pared, por ver una pelota que vuela arriba de ellos y que regresa de nuevo volando. Entonces, cuando la pelota pasa mucho arriba, los que son del jueguito abajo bueno, que nos encantan a nosotros, son bastante característicos de este equipo, se ven sacrificados. Obviamente, cuando los partidos son así, también tenemos que meter, correr, leer, anticipar esa segunda pelota, viajar con la pelota para ganar esos rebotes y es algo que debemos de trabajar. Pero yo no me iría tanto a poner, a trabajar esas cosas a los que juegan bien, sino a exigirles a los de atrás que hagan jugar a los del medio. Y obviamente puede haber un tema de falta de forma, cómodo, todo eso puede ser, pero yo no le puedo exigir a mis jugadores que son de buen pie un montón de cosas cuando no me los están haciendo jugar a veces. Agradecemos su honra y presencia en la conferencia de prensa de Santa Fe, la fútbol club de la liga.